Yo soy Osiris Flores y soy Meraka Ya mi mamá no quiere que entre a internet Pues cuando me habla casi siempre me hago wey En vez de hacer tareas siempre me pongo a chatear Dice que si no cambio me la va a desconectar No, 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 no Me empieza a hablar y le digo ay voy ya No, 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 no Entra en los cables, comienza a arrancar Ay mamá, ay mamá, ahora sí hace no, ay wey Chin, ay valiendo mouser Ya no habrá, ya no habrá Youtube, Facebook, Twitter, ni Hotmail Ni MySpace Ahí voy ya, ahí voy ya Levique a las 4.23 y son las 6 Ya no habrá, ya no habrá Youtube, Facebook, Twitter, ni Hotmail Ni MySpace Ay, 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 ahora qué voy a hacer Ay, 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 ahora qué voy a hacer Ay, 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 qué voy a hacer Oh, traigo un barro atrás Oh, cada día me duele más Yo soy Osiris Flores y soy medio cabrón Me gusta hacer parodias y arrimar el camarón